Y bueno, vamos a continuar con el tema. ¿Cuántos se acuerdan cuál era el título de la enseñanza de la semana pasada? A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? A ver, a ver. Solo la pastora Sandra siempre contesta a ella, yo no sé. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Amor que trasciende, ¿se acuerdan? Amor que parecía telenovela, ya. Está bien, pero el segundo nombre que le puse, ¿cuál fue? La ñapa. Muy bien, un aplauso para Margarita ahí. Eso fue como la ñapa, la ñapa. Pues bueno, hoy te traigo un tema que se acomoda y que te va a llevar un poquito más allá. Y le puse el título extra, digan todos extra. Pero fuerte, fuerte, diga extra. Y es que siento que Dios en esta mañana nos va a llevar, en esta tarde ya nos va a llevar, como nos va a empujar un poquito a otro nivel. Dios nos ha estado hablando durante estas semanas de conocer el amor de Dios, pero al mismo tiempo tener ese amor en nosotros para poder reflejarlo. Y esto es importante entenderlo porque aprender a amar como Dios ama es vital para poder representarlo. Para ser nosotros un modelo fiel a lo que Dios realmente espera que seamos. Mira, el otro día yo estaba viendo una noticia que había cientos y cientos de personas que habían comprado online unas carteras. Las carteras, ¿qué son? Gucci. Gucci Prada. ¿Cuánto le gustan Gucci Prada? Levanten, tranquilo, no es pecado. Entonces habían comprado unas carteras Gucci Prada y habían pagado, decían, como 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares por ahí. Pero que se enteraron que era una red de gente que habían comprado los sellos y todo. Habían hecho absolutamente todo lo que parecía que tenían las carteras originales. Pero que cuando llegaba la cartera a la casa se daban cuenta que había detalles que no formaban parte de ese, tú sabes, del paquete original. Por ejemplo, las costuras no eran las mismas. Porque las originales en la costura eran diferentes, la calidad totalmente diferente. Y no hay como un algo que es verdaderamente original y que es fiel, diga conmigo, fiel. No te oigo, fiel. O sea, fiel al que creó. En otras palabras, toda copia que no sea fiel no representa correctamente a la compañía. Mírala al lado y dile, como que te veo un par de corturas medias raras por ahí. Y ellos hablaban de la frustración de haber pagado 5 mil, 7 mil dólares por una cartera que no era fiel al modelo original. Y que valía posiblemente unos 100 dólares, una cosa así. Cuando estamos hablando acerca del amor de Dios, yo necesito que lo veas a otro nivel. Necesito que lo veas no como un sentimiento, sino como una responsabilidad. Dile al lado, prepárate para esta enseñanza. No va a estar tan romántica hoy. De antemano te lo voy a decir, no está tan romántica. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser personalmente y como iglesia, aquellos que de alguna manera representamos el corazón de Dios en este mundo. ¿Sí o no, Mari? O sea, aquellos que de alguna manera están en este mundo para que se pueda ver Dios a través de nosotros. ¿Pueden decir amén, no? Pero para eso tenemos que ser fieles a la asignación y al modelo que Dios quiere que nosotros seamos. Por ejemplo, un modelo de humildad. ¿Cuánto declaran humildad sobre nuestra vida? En otras palabras, si tú no vives en humildad y te proyectas altivo, por ejemplo, estás proyectando a un Dios que no es así. Nosotros necesitamos proyectar al Dios que es humilde, al Dios que se coloca al final, al último, al que sirve a todos. Tenemos que proyectar, por ejemplo, modelos de servicio correctos. Dios está levantando modelos que sean fieles a lo que hay en el corazón de Dios. Dios no vino a este mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, ese es el modelo. Lo que pasa es que la iglesia y muchos de aquellos que creen en Dios y conocen a Dios, no han sabido proyectar, ni manifestar, ni representar maduramente a Dios en esta tierra. Por eso esta enseñanza te va a sacudir un poquito y yo declaro que te va a llevar de un lugar a otro. ¿Cuánto declaran eso en el nombre de Jesús? Denle un aplauso bien fuerte. Entonces, por ejemplo, ¿qué creo? Que el problema es que a veces el hombre tiene la capacidad y la tendencia de llegar como a lugar a planicies. En su camino cristiano, porque le gusta acomodarse. ¿A cuánto le gustan las sillitas cómodas que tenemos aquí? ¿Sí o no que son cómodas? Que tú te recuestes y tú te sientes como chévere, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, siento que a veces nosotros tenemos la tendencia a buscar lugares de comodidad en la vida. Emocionales y físicos. Porque nos queremos quedar ahí. Y siento que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros y como iglesia, no te acomodes. Porque necesito que madures. Tienes que dar espacio para crecer. Creo firmemente que aquí hay mucha gente que ha ido madurando. Díganme en amén, por favor. Pero pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que todavía hay espacio para madurar? Al que no levantó la mano, por favor, lo van a dirigir el estable. ¿Le van a hacer liberación allá afuera en uno de los cuartos? Diga conmigo, ¿hay espacio? Fuerte, diga, ¿hay espacio para madurar? ¿Hay espacio para crecer? Entonces, Dios quiere levantar una iglesia que se está retando a crecer todo el tiempo. A madurar. ¿Por qué? Porque representar a Dios para mí es una responsabilidad. Yo no sé si lo veas así. Porque esto es más que representar una iglesia. Esto es representar a Dios. O sea, que Él haya hecho algo en tu vida. Y que Él quiere que eso se manifieste. Que salga, que no se quede contenido dentro. Sino que entendamos que tenemos la responsabilidad de dejar que lo que Dios ha hecho dentro de nosotros salga. Y que toque la vida de otras personas. Ay, Dios mío. ¿A alguien le van a pegar una estirada? Mejor dicho, ni el Botox te va a ayudar tanto como esta prédica. Dígale al lado, recibelo en el nombre de Jesús y dele un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Es que ya había unas risitas por ahí. Pero bueno. Para representar fielmente a Cristo. Para representar fielmente a Cristo. Escucha, ¿sabes qué hay que vivir? Trascendentalmente. Diga conmigo, trascendentalmente. Y trascendental significa ir más allá de los límites normales. Un extra esfuerzo. Yo me acuerdo. Un tiempo cuando Pauli había agarrado un video. De esos, tú sabes, de hacer ejercicio. Y había, era como, tú sabes, había todos los días y ella tenía que ver un video. Y había unos manes que estaban dirigiendo el video. Y yo la veía a Pauli, tú sabes, bien, pa, 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 todos los días. Entonces, yo no entraba. ¿Te das cuenta? Yo solo la veía. Pero yo la veía, pa, pa, y los ejercicios. Fu, 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 fu. Entonces, yo la veía y yo decía, wow, tremendo. Y eso eran como 45 minutos sin parar. Y yo, tú sabes, de vez en cuando me unía así como, hey, mami, perfecto eres. Y me iba y hacía lo mío, pa, pa, hasta que un día me llegó la revelación. Diga conmigo, revelación. Y me animé. Y en eso le dije, ¿sabes qué, mi vida? Me voy a unir a ti, ponte ahí, a ver. Pa, 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 y deli, 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 deli. Y es un video tremendo porque los que dirigen como que te conocen, ¿viste? Una cosa increíble. Entonces, ¿qué pasaría? Minuto y medio y a mí ya se me salía el corazón. O sea, era una cosa increíble. Yo ya no podía. Y eso dice que era el calentamiento. Y yo ya no daba. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí. Y yo decía, ay, no, no, no. Yo voy a parar a tomar un poquito de agua. Y él, como si me conociera, decía, si quiere tomar agua, no la tome ahora. Porque eso va a ser, le va a impedir continuar. Que dice cuando, ay, Dios mío. Decía, yo ya no avanzo. Yo decía dentro de mí, yo ya no, yo ya no, yo decía, sigue adelante, un poco más, un poco más. Dile al de al lado, un poco más, dile, un poco más. Vea, sigue adelante, no se rinda. Y luego decía, ¿quiere que le llame a su mamá? Gracias. Mira, yo no sé cómo yo terminé. A mí ya me daba ganas de llorar, ¿viste? Terminé ese día, pero no me pude parar como por dos días, ¿viste? Eso fue terrible, o sea. Diga conmigo, un poco más. Algo extra. Diga, algo trascendental. Fuera de lo normal. Yo declaro que Dios va a levantar gente fuera de lo normal y lo común. ¿Lo puede recibir? Dígale al de al lado, te veo trascendental. ¿Cuántos reciben eso? Una iglesia que opera trascendentalmente. Una iglesia que no es común, no es normal. No por las luces del templo, no por lo que cantamos, no por aquellas palabras que usamos, sino porque tenemos una vida que va mucho más por encima de lo normal. Porque estamos repletos, llenos del amor de Dios. ¿Cuántos lo creen? Le pueden dar un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dígale a alguien, sale del valle, sal del valle, dile, sal del valle. Esos valles de comodidad. Yo declaro que hoy Dios te pega la sacudida y te saca el valle. Amén, nadie dijo amén, pero bueno, está bien. Mira que tremendo, porque Jesús enseñó acerca de esto y acerca de vivir una vida trascendental. Y la importancia de vivir una vida trascendental. Y esto es vital que lo escuches. Mateo 5, 38 en adelante dice. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Tremendo. ¿Que el castigo debe ser qué? ¿Acorde a la qué? O sea, como diciendo, te hicieron un daño, el castigo debe ir a qué? ¿A la altura de qué? Ya. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resista la persona mala, sino, dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Ay, Dios mío. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Dios mío. Y sobre todo en invierno. Si un soldado te exige que lleve su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dios, dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te piden prestado. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo os digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Pues él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. ¡Ay Dios mío! Tienes que haber una diferencia. No puede ser que nos hayamos encontrado con el Rey del Universo y que no se vea el cambio en nuestra vida. Se tiene que notar. Diga conmigo, se tiene que notar. O sea, algo se tiene que notar. O sea, no puede ser que el Creador del Cielo y de la Tierra en su poder haya llegado a intervenir tu vida. Haya traído su palabra, haya traído su Espíritu Santo y que en la vida nuestra no haya una evidencia de ese cambio. Y que esa evidencia no esté tocando a nadie. No puede ser que alguien que cree en Dios es colocado en un entorno de pecado y ese entorno de pecado nunca cambia. No puede ser. Está conmigo hoy. No puede ser que alguien que conoce el amor de Dios, que ha conocido la gracia, se encuentre en un lugar de condenación y de juicio. Y ese lugar nunca cambia con la presencia de esa persona. No puede ser. No, no puede ser. No concuerda. Dile de lado, se te tiene que ver. Por eso el amor es una responsabilidad, es más que un sentimiento. No es que yo siento amor, no es un sentimiento, es una responsabilidad. ¿Por qué? ¿Cuántos aquí saben que Dios ha hecho grandes cosas en su vida? Levantemos la mano. Si lo sabes, tienes que entender que Dios espera que lo que Él ha hecho dentro de ti se manifieste, salga de ti, que no se quede encerrado. No puede ser que haya tantos beneficios en la vida tuya de transformación que hoy por hoy estén escondidos dentro de ti porque a ti te da vergüenza representar a Dios. Ay Dios mío, dígale al lado, siéntate bien por favor. Pero ¿saben dónde generalmente nosotros somos o nos limitamos a representar a Dios? Sobre todo en los momentos incómodos y de ofensa. Ay Dios mío, aquí es que estamos calentando motores. Momentos incómodos que demandan extramor. Extramisericordia, compasión y también paciencia. Levantemos la mano los que generalmente tendemos a ser impacientes. ¿Cuántos creen a veces que el microwave es lento? ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? ¿Cuántos sacan la comida antes de que termine el tiempo? Levantemos la mano en el nombre de Jesús. Yo jamás dejo que termine el tiempo. Yo mínimo 10 segundos antes algo entonces me desespero. Entonces luego lo saco y todavía está frío. Entonces hay que volver a meter. Entonces quiero decirte algo. Lo extra, diga conmigo, lo extra, lo trascendental, te lleva, diga, me lleva de lo normal a lo espiritual. ¿De lo qué? ¿Cuántos aquí quieren ser, tú sabes, hijos del Padre Celestial que viven una vida espiritual? Escúchame lo que te voy a decir y esto va a sonar fuerte. Cuando hablo de espiritual, yo no hablo de una manifestación cristiana o evangélica. Yo no estoy hablando de personas que cantan canciones que hablen de Dios. Yo no hablo ni siquiera de reuniones en donde cantamos a Dios, todo eso está lindo. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de una persona que es espiritual. No que habla medio espiritual, sino que es espiritual. Que posee la madurez y el respaldo de Dios para usar todo aquello que Dios le ha dado dentro de él. Y ser él un instrumento de amor en la vida de otra persona. Que tiene la madurez para evaluar el mundo sin que el mundo se meta a su vida. Y que puede vivir en ese mundo para cambiarlo. ¿Alguien está aquí recibiendo eso? En cualquier plataforma, porque para ser espiritual no hay que ser espiritu flautico. ¿Por qué hay gente espiritu flautica? Pastor, defíneme el término espiritu flautico. Bueno, no existe en el diccionario. Pero son personas que lucen místicas, porque están totalmente lejos de ser espirituales. Aquí se rompen muchos paradigmas. Y nuestros hijos lo saben, porque ellos son encargados de romper muchos paradigmas. ¿Cuántos están contentos hoy? Les veo con carita de susto. ¿Están bien? ¿Están bien? Díganle al lado. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Entonces, si es que hay que romper eso. ¿Cuántos quieren ser espirituales? Pero de verdad. No espíritu flautico, espirituales. Y que Dios te pueda confiar sus cosas. Porque tú eres un hombre, un modelo fiel y confiable. ¿Sí o no? Díganle al lado. Una buena cartera. Con buena cortura. Buenos cierres. Todo, todo chévere. Buen logo, todo. Algo original, que venga de Dios. No algo mezclado. No, 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 no. Yo declaro que se van a empezar a ver frutos en tu vida que son verdaderamente el reflejo del sello de Dios y la obra pura del Espíritu Santo en tu corazón. Porque cuando es eso, toca gente. Cuando es eso, cambia ambiente. Cuando es eso, hace milagro. Por eso Dios va a levantar una iglesia poderosa. Tremenda, poderosa, poderosísima. Y creo que en las mayores cosas en donde nos pelamos es en cómo reaccionamos ante las ofensas. Esta es la clase 101 de discipulado en esta casa. ¿Cómo reaccionamos ante las ofensas? Creo que muchos de nosotros nos pelamos las clases porque reprobamos esto. Y quiero decirte que esto no es algo que se te va a ver, que va a pasar una vez cada dos mil años. Escúchame, te van a ofender todos los días. No vaya a pensar que a mí no me pasa lo que te pasa a ti, ¿sí o no? Porque hay gente que piensa que porque yo soy pastor, a mí no me ofenden, a mí no se me cruza alguien en el carro y me lo cierra, que a mí no se me cruza la gente de mal genio en el supermercado. No vaya a creer, yo vivo lo mismo que tú. ¿Cuándo dicen amén? Lo que pasa es que hay algo dentro de mí que opera diferente a ti. Ay, Dios mío. Yo vivo igual. Y he aprendido en medio de estos años cómo reaccionar ante las ofensas que son tan comunes en el día a día. Y hay tres maneras de reaccionar. Diga conmigo, tres maneras de reaccionar. Primero, la reacción que es mala. Diga conmigo. Mala. O sea, que alguien te pegue en la mejilla y adivina qué haces tú. De verdad, de verdad, de verdad, honestamente. ¿Cuánto alguna vez operamos de esa forma? Pastor, ¿y cómo es eso? Por ejemplo, por ejemplo, ha habido momentos donde yo voy en el carro y viene alguien, yo no sé, yo mirando por el retrovisor y viene alguien por atrás, una velocidad. ¿Hombres que están aquí, les ha pasado eso? Apóyeme, ¿sí o no? Pero una velocidad. Y entonces tú sientes una presión tremenda porque tú no sabes qué hay que hacer. Porque si te mueves, pones en riesgo la vida de todos. Porque si él escoge moverse al lado que tú escogiste, nos vamos al cielo. Mejor dicho, me voy al cielo, yo no sé a dónde se va a ir él, pero digo. Pero cuando me pasan, yo siento algo acá. Y créeme que no es deseo de orar. Y sí o no, que a veces uno dice, que le pare la policía. Que lo agarren. Que lo agarren. ¿Dónde están? Cuando uno los necesita, ¿por qué no están ahí? Pero cuando yo hago el chin, ahí sí están. Y entonces pasa esto, que vas adelante y ves la patrulla que lo paró. Y tú sientes, pasando por ahí, como un fresquito por aquí adentro. ¿Te ha pasado? Siento un fresquito. ¿Te ha pasado el fresquito? ¿Sí o no? Como una alegría, no sé. Entonces tú pasas manejando así como diciendo, Sí, ¿te pasó también? Entonces uno pasa ahí como le pega la ojeada ahí como diciendo, ¡Eso! ¡Eso! ¿Sí? Hoy te pasó. ¿Qué refleja eso? Escucha, egoísmo, heridas del corazón y hasta sentido de venganza. Mejor dicho, quiero que lo diga fuerte, pura carne. ¡Pura carne! ¡Qué hambre que me dio ahorita, es cierto! Diga conmigo, pura carne. ¡Pura carne! O sea, te hablo de lo carnal. Diga conmigo, reacción mala. Ahora vamos a hablar la reacción buena. Diga conmigo, reacción buena. Es que si alguien te pega en la mejilla, tú te aguantas y cuentas hasta 100 y no haces nada. O sea, pero por dentro tú estás, ¿qué? Señor, yo lo quiero. O sea. Pero entonces, claro, tú estás al lado de tus discípulos, pero tú lo quieres ahorcar. Entonces tú dices, Señor, ayúdame. Oye, ¿aguantaste el monstruo que quería salir? Entonces, claro, tu discípulo te dice, ¡Wow! El líder, tremendo. O sea, yo en una situación ahí, yo me bajo el método tres puños y todo ese asunto. Pero, ¡Wow! Oye, tú dices, no, sí, es que he aprendido con los años. Sí, hay que ser espiritual, hay que ser espiritual. ¿Quién se ve ahí? ¿Tú? Se ve la bondad humana. Diga conmigo, la bondad humana. O sea, te ves tú. La gente se admira de ti. Porque dicen, ¡Wow! ¡Qué tremendo, Juan! ¡Wow! Súper espiritual. Pero hay una tercera, que es la trascendental. Diga conmigo, trascendental. Fuerte, diga, trascendental. Y es que si alguien te pega en la mejilla, ¿qué pasa? Le pones la otra. Uy, le pones la otra. O sea, esta es la reacción que trasciende de lo humano. Escucha. Es más, de lo humano carnal y salta la bondad y trasciende a lo espiritual. Y escúchame. Y Dios no está diciendo, yo necesito hijos que actúen trascendentalmente porque tienen que operar espiritualmente. Necesito que hagan que yo me deje ver en la vida de ellos y a través de ellos. Pero la única manera no es lo carnal, no es la bondad humana. Porque hay gente más bondadosa que tú en este mundo. La única forma en donde yo me puedo manifestar y expresar en este mundo es cuando encuentro a alguien que me conoce, que hace a un lado su justicia propia, ese egoísmo. ¿Y qué hace? Muere a eso y más bien ama, ayuda, sirve, aun cuando es injusto y doloroso. Ay, Dios mío. Dile al lado, se te está mejorando la costura esa media rara que tenías. Dile, dile. ¿Por qué? Porque es la única reacción en donde se muestra a Cristo, a Cristo. La única. Las otras no muestran a Cristo. La primera muestra la carne, la otra se muestra a tú, tú eres el que se ve. ¡Wow, qué chévere, tremendo! ¡Qué bondadoso, qué moral! Pero en esta, se muestra a Cristo. Por eso Romanos 8.19 dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Lo que está diciendo ahí es que la creación, el mundo entero, está esperando que los hijos del Padre, que han recibido algo de Él y que tienen el amor del Padre dentro, saquen de ellos. Escucha, a Cristo, pero para eso hay que ir por encima de la carne y hay que ir por encima de lo moral y lo bondadoso y ser extra, trascendental, haciendo qué? Amando. Un ejemplo. ¿Cuántos están felices que viene Navidad aquí? Imagínate que alguien te dice, mira, ¿y qué tal si compramos el regalito para María? Y entonces, esta persona dice, María, no, 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 en este año no le vamos a dar ningún regalo a María. Pero, ¿y cómo así? Porque el año pasado, es más, van dos años que no me ha dado nada a mí. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Con todo lo que yo he hecho. Y es más, tres años atrás, la última vez que me dio el regalo, me terminó dando, escucha, uno de los regalos que yo mismo le había dado cuatro años atrás. Así que de regalo, nada, cero. Diga conmigo, carnal. Pero fuerte, diga, carnal. Entonces, pongámosle lo moral ahí, lo moral es, mira el regalo para María. Para María. No, ella no me ha dado regalo últimamente, ni nada, de todo el cuento, pam, pero ¿sabes qué? Si le quieren regalar algo, cómprenle ustedes, cómprenle el regalo. Ya, yo pongo la plata, no se preocupen. Cómpranle el regalo, entreguenle el regalo. Y los hijos, wow, está sobrepasando el dolor. Diga conmigo, moral. Diga, bondad humana. Y ahora trascendental. Diego medio trascendental. Mira, regalo para María. Sí, pero es que no me ha dado. Sí, sí, le voy a comprar un regalo. Es más, siento que va a ser el mejor regalo de Navidad que voy a comprar. Y es más, yo le voy a ir a dejar el regalo en su casa. Dígale a alguien, ¿te van a ir a dejar un regalito en Navidad? ¿Tú te imaginas cuando María, que sabe que metió la pata, que sabe que se ha olvidado de tal y cual, vea en esa puerta a esa persona con un legítimo deseo de hacerla feliz? ¿Sabes quién se ve ahí? A Cristo. Este mundo necesita que se vea a Cristo en la vida de aquellos que lo tenemos en el corazón. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Vamos, vamos, vamos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros medimos las cosas con justicia humana. Y es porque tenemos un juez adentro que está balanceando lo que consideramos que es justo e injusto. Y muchos de los que están aquí no tienen un juez, tienen la Corte Suprema de Justicia adentro. Para que pase la evaluación de lo que es correcto e incorrecto. No, es que no se merece. No, no, un acto como si fuera una vida de tarjeta reloj. Yo no te trabajo ni medio segundo más. Como esperando. ¿Qué te mereces? ¿Qué hiciste? No, hasta aquí llega. ¡Prac! ¿Me dijiste el otro día? Ah, entonces no. Te voy a un like en Facebook. Ya no voy a poner like. Antes te ponía like a todas las cosas. Lo voy a poner así. Además, voy a ponerle treinta días de silencio en Facebook. Ningún like para ella. ¿Tú te imaginas? Es que yo me imagino a Dios mirando ahora a nosotros en los líos. Y Él como diciendo, pero si yo los puse a ellos como el modelo correcto. Pero a veces ni siquiera entre ellos se pueden llevar. Ni siquiera entre ellos. ¿Tú puedes creer que nosotros todos creemos en el Señor? ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Pero escucha, es increíble pensar que todos creemos en Jesús. Pero aún con eso tenemos tantos conflictos. Aquí hay gente que está en disgustos con otra persona de este lado. Lo más seguro. Hazte loco, hazte loco, hazte loco. La pregunta es, ¿cómo mirará Dios eso? Entonces. Ay, Dios mío. Entonces hay dos. O sea, cada vez que nosotros respondemos a una situación, lo hacemos de dos maneras. ¿De cuántas maneras? Dos maneras. La una, diga conmigo, reacción fuerte. Diga reacción y acción. Entonces la reacción es interesante porque tiene cuatro elementos. Escucha. Diga percibir, sentir, decidir y actuar. O sea, en otras palabras, sucede algo y lo que yo hago es que primero percibo lo que está pasando. Luego de que percibo, ¿qué hago? Siento. O sea, ya se produce un sentimiento dentro de mí y lo que siento me lleva a tomar una decisión basado en ese sentimiento. Y la decisión después de estar hecha me lleva a una acción, a actuar. ¿Estamos aquí? Pero la acción es diferente porque tiene un elemento en la mitad. Diga conmigo, percibir, sentir y aquí viene el elemento. Diga, juzgar o distinguir. Uy, juzgar o distinguir. Y de ahí, decidir y actuar. Si en otras palabras, estas personas perciben lo mismo. Diga conmigo, perciben lo mismo. Escúchame, es la misma ofensa, son las mismas palabras. Es del mismo hombre del carro, todo, igualito. Perciben lo mismo. Escucha, diga, sentir. Sienten lo mismo. En otras palabras, no vayan a creer que cada vez que pasa algo en el carro yo siento un amor tan grande. No, yo siento lo mismo. Diga conmigo, sentir. Pero luego viene juzgar. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de decidir y actuar, las personas maduras y espirituales tienen un elemento que lo que hace es que bloquea las emociones. ¡Ay, papá! Ahora sí, dígale a alguien, get ready for this. ¿Cuántos aquí, por ejemplo, tienen esos aparatos que bloquean las descargas eléctricas que están protegiendo una buena televisión, un buen equipo de sonido? ¿Tienen algunos? Te aconsejo que lo hagas. Ese aparato tiene una característica importante, que cuando viene una descarga, no es cierto, por un rayo o lo que sea, ese aparato recibe la descarga, la transforma y saca una línea eléctrica que sea correcta para proteger el equipo y que siga funcionando. Y esa es la gente espiritual. Gente espiritual no es la que canta en un estadio canciones de Cristo, no es la que dice palabras espirituales, no es la que se viste medio religiosamente, no es la que porta una Biblia. Escúchame, gente espiritual es aquella que tiene filtros de juicio en todos los momentos de su vida y que no permite que las emociones dañen el modelo que ellos son para Dios. No me dejes a esa persona aplaudiendo sola, por favor. En otras palabras, viene una injusticia y hay algo dentro de ti que te dice no es contigo, tranquilo, él no entiende lo que está haciendo, pero el juicio que tú tienes, el juez que hay adentro dice no, pero es que lo volvió a hacer, que es que dijo que no lo iba a hacer, pero vuelta de nuevo, viste, viste, viste. Eso es mentira lo que te dijo la semana pasada, mentira, él es mentiroso, no te conviene, viste, esto de hoy es la prueba de que vas a volver a hacerlo toda la vida, así que no confía en él, apártate de él. Yo he visto matrimonios separarse por eso. Porque las personas en vez de tener filtros maduros dentro, todo lo que entra se va y daña los equipos, familias, matrimonios, trabajos, ministerios, yo he visto eso aquí. Pero una persona madura, diga conmigo, madurez, fuerte diga madurez, pero una persona madura distingue, viene algo, lo filtra por la palabra, o sea que si tú no tienes ni siquiera palabra dentro de ti, ¿qué va a filmar? O sea, ¿qué es lo que? Tú no puedes filtrar nada, si tú no tienes una relación con Dios, no tienes filtros, tal vez tu cordura emocional. Solo estar metido con Dios, con su palabra, la dirección del espíritu, es la que te va a permanecer, escucha, te va a permitir permanecer sólido en medio de un momento en donde todo el mundo parece que está como gallena sin cabeza. Díganle al de al lado, yo declaro solidez emocional sobre tu vida. Reciba eso que le estoy diciendo, yo declaro solidez emocional sobre tu vida. Te van a pasar cosas igual que a mí, pero no te van a destruir, no van a ser el fin del mundo, las vas a evaluar, las vas a juzgar, las vas a poder filtrar y vas a decir, voy a reaccionar diferente a todo el mundo. Mira, escúchame, este ambiente de la ciudad y donde vas en el tren, donde vas está lleno de gente rara. No hacen falta más raros, ahora raro y espíritu flautico, no, 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 se necesita. Se necesita gente que ame, que vaya por encima del dolor, del ataque, del juicio y que dé amor, que sirva, que se entregue, que bendiga con su boca a la gente que le hace daño, que le desee bien. Dios de al lado madura, porque si tú no maduras te vas a volver más dura. Por eso Hechos 5.11 dice, escucha esto, escucha esto, escucha esto, dice, quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero sé que como no quieren entender, me va a ser difícil explicarlo. ¿Por qué se le hace difícil explicar? ¿Por qué no quieren entender? O sea, mejor dicho, yo te puedo buscar todas las palabras que hay, todos los que tú quieras, yo me acomodo a ti, pero el problema no es como te lo digo, es que hay algo dentro de ti que rechaza lo que te digo. Después de tanto tiempo, esta parece una cantaletera, pero después de tanto tiempo, ya habían, ya debían, escucha, poder enseñar a otro, como diciendo, compadre, o sea, a esta altura, yo lo que esperaba de ti, es que tú recibas todo lo que te digo, es que sea una esponja, pero el juez que está dentro, no te permite ni siquiera recibir lo que te digo. Ya deberíamos estar viendo fruto en tu vida, porque Cristo se quiere manifestar a través de ti, pero te veo a millas de distancia. Y en más, ya debería estar enseñando a otros lo que aprendiste. Dile al de al lado, agarra eso, pilas. Después de tanto tiempo, ya debieron poder enseñar a otros, sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo, hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios, se han debilitado tanto, que como niños tienen que tomar solo leche en vez de alimento sólido. Esto demuestra, o sea, lo que se ve aquí en tu vida, dice, que todavía no saben diferenciar, ¿no saben qué, qué, qué? Diferenciar. ¿Te acuerdas? Juzgar, distinguir, diferenciar. Que todavía, ¿qué? No saben diferenciar entre el bien y el mal. Todavía son ustedes como recién nacidos. En cambio, los alimentos sólidos son para la gente de Ecclesia New York. Y allá Ecclesia Long Island Hunter, House of Change. Honestamente, yo lo digo proféticamente, pero te voy a decir algo, eso suena bonito, pero depende de ti. Porque no es una cláusula de exclusividad. Quiero que lo entiendan, no es una cláusula de exclusividad. Es si tú recibes la invitación de Dios y quieres vivir a ese nivel. Los alimentos sólidos son para quienes ya son maduros. Diga conmigo, amén. Diga algo. Para quienes ya están acostumbrados, ya están, ¿qué, qué, qué, qué? Acostumbrados. O sea, yo en mi mente creía que meterme a hacer ejercicio en ese día, ya, yo ya estaba listo. O sea, entra, haz el ejercicio, ya estás listo y tranquilo, el día de mañana vuelve a hacer ejercicio. No, no. Yo no estaba acostumbrado a eso. ¿Sabes cuándo la carne va a perder poder en tu vida, en los momentos de ofensa? Cuando empieces a ponerte a practicar la justicia de Dios. Cuando te mueras de ganas de decir algo, digas, Señor, en el nombre de Jesús, retengo mi lengua. En el nombre de Jesús, yo declaro que tu justicia está en mi vida, trata mi corazón. Señor, no son ellos, soy yo. Enseñame, madúrame, Señor. Todas las cosas que pasan, pasan por algo, Señor. Y me pone delante algo para enseñarme a mí. No son ellos, no son ellos, soy yo, soy yo. Yo necesito madurar. No puedo cambiar el mundo, pero sí me puedo cambiar a mí mismo. Por eso, ya están acostumbrados a juzgar y distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso hay gente que dice, no es que yo, que ni me digan nada, porque yo, yo no tengo pelo en la ley. ¿Has escuchado eso? Y tú dices, y la gente me imagino que dice, wow, ay, qué linda, valiente. ¿Qué? ¿Sabes de qué te habla eso? De una persona emocional que no tiene filtros, que destruye a todo el mundo con su boca. ¿Qué encontraron una persona madura? Es una persona dirigida por el Espíritu Santo y no por sus emociones. Termino, ahora sí que termino. Creo. No, no, sí termino, de verdad. Por eso 1 Corintios 23, 24 dice, todo me es lícito, pero no todo, no, no me conviene. Ay, no dice me conviene, dice conviene. ¿Te das cuenta que todos lo hemos encerrado en nuestro beneficio? Y hasta le cambiamos el versículo. ¿Quién ha dicho que todo tiene que ver contigo? No, Él está diciendo, escúchame. Y hay otra versión que dice, tienes la libertad de hacer todo lo que quieran. Dile de al lado, tienes la libertad de hacer todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Bueno o malo, tú tienes la libertad de ir, salir de aquí, hacer cosas raras. Tú tienes la libertad de hacer todo lo que tú quieras. Pero escucha, Él dice, pero recuerda, aunque eres libre de hacer todo lo que quieras, no te olvides algo, tú eres un modelo de Dios. Y deberías ser fiel a la asignación de Dios. Piensa antes de hacer lo que vas a hacer. Escucha, si eso edifica a la gente, si eso va concorde con el propósito de Dios. No tiene que ver contigo. ¿Están conmigo hoy? ¿Están recibiendo algo? Sí, seguro digan algo. Por eso es que el otro versículo es el que aclara todo esto. Dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. ¿Sino el de qué? Y además, esa palabra otro significa en lo original comunidad. ¿Qué, qué, qué? Comunidad. O sea, como diciendo, si haces lo que quieres hacer porque tus emociones te dicen y tus sentimientos alborotados te dicen que hagas eso, recuerda, eres parte de una familia, eres parte de una comunidad y el paso que das va a destruir a mucha gente. Y tú creías que te iba a hablar del amor de Dios como que siente el amor de Dios. Cierra tus ojitos, no, 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 no. Tú quieres ver a alguien que ama a una persona madura, que tiene filtros espirituales dentro y que ha decidido abrazarlo, abrazar la invitación de Dios de ser un ejemplo, un modelo fiel al original. ¿Está conmigo? ¿No se ha resentido durante esta prédica de su pastor? ¿No? ¿No se ha ofendido conmigo? ¿No? Dígale a Dalón, utiliza los filtros. Si te resentiste con el pastor, utiliza el filtro. Dile, dile, utiliza el filtro. Dile un aplauso bien fuerte a nuestro Dios, familia. La banda puede estar arriba ya, la banda puede subir. Y es que te dejo con este versículo que yo creo que lo dice todo. Yo me imagino a alguien viviendo lo que vivimos, todos. Lo que todos vivimos, pero operando diferente, con posturas diferentes, con anhelos diferentes, con ojos diferentes. Que evalúa. Y dice, Filipenses 1.20 Confío en que mi vida dará honor a Cristo. Ay, cuánto les parece tremendo eso. Confío que qué. Ay, qué lindo. Piensa, piensa en eso. Confío que mi vida dará honor a Cristo. Quiero ser fiel modelo de Él. Sea que yo viva o muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Como diciendo, qué duro debe ser vivir esta vida habiendo recibido tanto y no vivir para Cristo. Como una gran cartera que nunca fue comprada. Carísima, original, pero que nunca fue comprada. Nunca le hizo bien a nadie. Porque según Él tenía razones pesadas en sus sentimientos y su justicia propia para simplemente no hacerlo. Pon cualquier excusa que tú quieras. Pero la realidad es esta. Si Cristo que no hizo nunca nada, no cumplió, no hizo ningún pecado. Dio su vida por nosotros. ¿Qué te queda a ti y a mí? No nos queda nada, sino dar nuestra vida por la gente. ¿Por qué Él no pecó? Tú qué. Tú sabes, Dios bajó, se hizo hombre. Nunca había pecado. Todo el dolor que Él recibió, la ofensa, la injusticia, todo lo que le decían. Y aún así Él decidió cerrar su boca y hacerlo por obediencia al Padre y amor a ti. No, es que no se merece, no se merece. No, 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 no se merece. No lo voy a hacer. Ay, qué le voy a decir. Hay mujeres, por ejemplo, que dicen. No, es que hasta que no venga de rodillas a pedir perdón. Me da como escalofrío. O sea, el estándar es Cristo. No es el mejor hombre de este mundo. El estándar es Cristo, no es el mejor hombre de este mundo. Es Cristo. Y si Él lo hizo, nos toca a nosotros también hacerlo. Mira al lado y dile, yo declaro sobre tu vida que tú eres una fiel representación en esta tierra del amor de Dios. Quiero que le digas, mira a los ojos y dile, Dios te va a usar. Dios te va a ungir. Porque tú eres un gran representante de su poder. Dile, sanarás personas, familias, territorios, comunidades. Porque tú eres el gran ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien que se somete a Dios y quiere vivir para su gloria. ¿Cuántos lo reciben y le pueden dar un aplauso bien fuerte a nuestro Dios? Póngase de pie, por favor. Quiero pedirle que unos segundos cierre sus ojos, levante las manos, es donde está. Deje que el Espíritu como que asiente estas palabras. En principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó Con ella creaste la luz Con solo hablar Creaste las galaxias con tu voz Y tu aliento a los planetas forman yo Si los cielos te adoran yo también Puedo ver tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si en la tierra te alaba yo también Dios te promesas Tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán Cuando abres tu boca La vida y la ciencia siempre tu voz seguirán Oh, 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 oh Por sólo hablar Me diste vida a toda la vida Creaste cada especie en su espíritu Si nos muestran que tú eres Quiero ver tu corazón en la creación Calmar es el unienzo de tu amor Si los cielos te vuelves y yo también Yo también Oh, yo también ¿Cuántos quieren decirle a Dios? Yo también, levanta tu mano ¿Cuántos quieren? Porque si la creación refleja La grandeza de Dios ¿Qué tal nosotros? ¿Cuántos dicen? Yo quiero, yo quiero reflejar Esa grandeza de Dios que se vea Que se vea en mí Si la creación lo hace Yo quiero que se vea en mí también Yo quiero, yo quiero reflejar ese amor En mi familia En mi entorno A donde yo llego Si, si, la creación lo hace Las plantas, los árboles Se nota que hay un creador Claro, te entiendo Pero yo, yo quiero ser Su máxima creación Quien lo represente De mejor forma Con mi actitud Con mi amor Con mi entrega Mi humildad Mi respeto Mi misericordia Si, los cielos te alaban Yo también Si, los montes se arrodillan Yo también Si, los mares se someten Yo también Y si, los vientos te obedecen Yo también Si, las rocas te adoran Yo también Y si, los noches te quedan Mucho que expresar Un día Un día A veces Volveré a cantar ¡Tremendo! Y en el palmar, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, principas mis fracasos y temores. ¡Tremendo! Tú viniste para darme salvación. Sin la muerte derrocaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pica el cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Quiero ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a mezclar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Tremendo. Por eso Dios te quiere usar a ti. A ti. A ti. Por eso el evangelio no se extiende colocando más iglesias. No, pastor, abro una iglesia en tal lugar. ¿Quién te ha dicho que colocar una iglesia en ese lugar es la salvación? Yo he visto iglesias que están repletas de gente que no entienden. El impacto de una vida transformada que es responsable. Y están encerrados en una burbuja dentro de la ciudad. Pero no están cambiando nada en su comunidad. Dios no está reforzando un sistema religioso ni organizaciones. Dios quiere empoderar a la iglesia. ¿Qué eres tú? La iglesia eres tú. Pastor, ¿dónde? ¿Aquí en la iglesia? No aquí. O no únicamente aquí. Pero en realidad la verdadera iglesia está afuera en la calle amando. Sirviendo, siendo humilde, alcanzando gente que no es digna, entre comillas, de ser alcanzada. Dando tu vida por otro. Siento hacer algo. Siento dirigido por Dios en esto que voy a decir. Si aquí hay alguien que no ha conocido a Cristo o no le ha entregado su vida a Dios nunca. Que piensa que posiblemente la razón por la cual no lo ha hecho es porque ha visto en la misma iglesia modelos incorrectos. Y tú en algún momento dijiste, si eso es ser creyente, yo no quisiera. Yo quiero pedirte perdón en representación de ellos. Lo que a nosotros nos hace ser quienes somos no es nuestra humanidad. Es que en su misericordia Dios ha intervenido en nuestra vida. Y si hay algo de fruto es porque Él lo está haciendo. Perdónanos porque a veces nos enorgullecemos de aquellos frutos como si parecería que son nuestros. Como para gloriarnos de ellos. Y a fin de cuenta, algún día estuvimos totalmente desconocidos de Dios. Alejados, alejados, en pecados, destruidos. Y Él nos alcanzó. Y nos transformó. Pero no para ahora gloriarnos. Y para que el mundo vea eso y más bien se aleje porque diga, yo no quiero eso. Entonces yo te pido perdón. Si tú has visto eso en la iglesia. Yo estoy aquí arriba por misericordia de Dios. Yo no soy el más cualificado para estar aquí. Entonces quiero preguntarte si hoy tú, por un milagro espiritual. Más le voy a pedir a toda la iglesia que sea de sus ojos. Todo el mundo sea de sus ojos. Pero si en algún momento hoy tú dices, pastor. Pero ¿sabes qué? Yo quiero, yo como que quiero entregar mi vida a Dios. No a una institución. ¿Sabes qué? Yo quiero empezar un tiempo totalmente único y diferente con Dios. Yo necesito de Dios en mi vida. Me quiero entregar a Él. Porque reconozco que Él me ama y me acepta tal y como estoy ahora. Pero que me quiere cambiar. Y que me va a ayudar a cambiar. Y si tú hoy dices, pastor. Yo quiero entregar mi vida a Él. Quiero entregar mi vida a Él. La Biblia dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Te das cuenta que Él siempre invita, pero no abre la puerta. Y si tú hoy dices, pastor. Yo quiero abrir la puerta. Quiero entregarle mi vida a Él. Si ese eres tú. Solo quiero orar por ti. Ahí donde estás. Levanta tu mano. Solo quiero orar por ti. Eso. Levanta tu mano. Eso. Dios los bendiga a ustedes. Todos. Todos ustedes. Ya. Dios te bendiga. Eso. Ya. Quiero pedirles que repitan una oración. Que yo les voy a ayudar dirigiéndoles. Pero les pido que se apropien de mis palabras. Y toda la iglesia los va a acompañar. Repitan conmigo. Padre celestial. En este momento abro mi corazón. Y recibo a Jesucristo. Como mi único. Y suficiente Salvador. Gracias porque Cristo. Murió en la cruz. Por mi pecado. Me libró de la muerte. Y hoy soy libre. Tengo vida eterna. Y quiero vivir. A la altura de ese precio. Enséñame a vivir así. Quiero ser un fiel representante. De tu amor. Aquí en la tierra. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Mira. Mira. Dile de al lado. Ya se te ven las costuras. Dile. Ya se te ven mejor las costuras. Mira. El ovo te está quedando mejor. Dile. Te está quedando mejor el ovo. Buenísimo. ¿Cuántos están felices de haber tenido los pastores aquí de Long Island? Alejandro y Mari. Gracias por venir. Quiero decirte que la semana que viene va a estar tremenda. No sé ni que voy a predicar. Pero yo sé que Dios te va a hablar. Pero si fuera. Si fuera tú. Todo el tiempo estaría exponiéndome a la palabra que transforma mi vida. Porque solo eso me da la capacidad de serle fiel a Dios en todo lo que yo hago. ¿Está bien? Dile a alguien. Te ves súper guapo. Te ves súper bien. Y Eclesia. No te olvides. Lo mejor de Dios. Está a punto de comenzar. Dios te bendiga. Nos vemos. Familia de Eclesia New York Online. Muchísimas gracias por permanecer conectados con nosotros semana tras semana. Extra. Así se llama el mensaje de hoy. Quédate hasta el final. Y para que no te pierdas de nada. Simplemente suscríbete a nuestro canal. Y por supuesto. Activa las notificaciones en la campanita. Clic, 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 clic. Y así estarás conectado con nosotros. Y así estarás conectado con nosotros.